El gobierno confirmó que ya fue publicado un borrador de decreto con el que la Comisión Reguladora de Energía y Gas CREP deberá revisar todos los componentes de la fórmula tarifaria del servicio eléctrico para tratar de corregir los elevados costos en la región caribe. El borrador instala CREP para que en plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto revise el cumplimiento de los principios tarifarios de todos los componentes del costo unitario cuando haya transcurrido el periodo de vigencia de la fórmula tarifaria de uno de los componentes del costo unitario la comisión podrá revisar o modificar a su criterio aspectos de dicho componente se precisa en el documento. Asimismo se convoca a la Comisión Reguladora de Energía y Gas para que en plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto inicie los estudios necesarios para unificar las tarifas de transporte para los energéticos utilizados para el abastecimiento en la demanda del país. Y la demostración de lo que ha ocurrido con el mercado no nos puede llevar a repetir los errores del pasado y entonces volver a salvar las rentas mientras la gente se queda otra vez sin energía. Nuestra apuesta es llevarle comunidades energéticas a los lugares más pobres y aquí no es como se ha intentado mostrar que este gobierno le da la espalda al Caribe. Por el contrario, ustedes lo han visto y el mandato del presidente ha sido que las inversiones públicas se hagan donde no se han hecho históricamente. El borrador de decreto publicado por el Ministerio de Minas y Energía para revisar la fórmula tarifaria que trate de equilibrar y buscar equidad en el costo de la tarifa de energía para la región Caribe colombiana también intenta modificar el esquema actual del cargo de confiabilidad de acuerdo con las características técnicas económicas de las diferentes fuentes de generación de energía. La idea es identificar particularidades y permitir la posibilidad de realizar subastas de productos propios por cada tipo de fuente con enfoque territorial se precisa. La regulación que se expida incentivará a que este esquema remunere la expansión del parque de generación, garantizando confiabilidad, seguridad y adecuación en la operación del sistema precisa el documento revelado por el Ministerio de Minas.